Vámonos a por este desafío de las fieles de los montacarderos, toma Tío, que mierda más allá era ¿Y yo? No, coño que son dos No, empezamos con alegría Pasamos fuerte, ¿no? ¡Ahí va! Se viene el pequito así Es que este desafío a nuestro peor está Lo bueno es que... ¡Noooo! No por mí, o por ello Por ti Voy a meter aquí la lobby A ver, centro, corre campeón Eso es Mira la torre suya de la derecha, tío A ver, es que te da un poquito de... ¿Vas a hacer? Sí, ¿no? Sí, yo no sé qué echar a ti Hemos doble defendido esto, pero... No, 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 está bien, está bien defendido, eh Hostia, que salen cuatro ¿Qué ha ocurrido ahora, tío? Está por ahí a la torre, eh Hola Ya lo dejan pasar Es muy purísimo, tío Y ahora No, ha saltado, tío Hijo de perrilla, tío. Bueno, más o menos. Más o menos... Vale, más bien la cosa, creo, eh. Han abandonado, han abandonado. Por lo menos un abandonado. Tío. Vale, chica, abandonado. No me quedes nada, tío. Pues gracias. Exacto. A ver qué me ofrece el cojecillo. Es que no me podéis dar la nueva. Es que es lo mío que me falta. Son unos osos, tío. Ay, qué oso. Vamos a ver qué tal si tienes. Bueno, decís que el otro lado han abandonado, pero se ha debido a nuestra magnífica presión como jugadores. Sobre todo esto. Sí. Voy a poner ya la torre, ¿eh? Eh... Creo que llevan mis manos. Sí, ¿no? Pues... Bueno, llevan que hasta el parque, seguro, ¿eh? Es que es lo que más puedo frenar, el dedo. Sí. 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 ¿Te suena? Llevan los dos tu mazo, tío. Qué LOL. Qué LOL. Tienes que subirse tarde solo. Avísame tú también, ¿eh? Qué LOL. No. ¡Uuuh! Qué perrimación. Es que llevanlo a todo el mundo. Va a ser muy difícil, ¿eh? Por eso. ¿ kinda jeví? ¿ Sas? ¡Dom. ¡Nuey! ¡Sat!!! ¡Sat! Puntú. ¡Yo! Me ha petado, me ha petado un poco el móvil Con las próximas me ha petado Deja mi chifita Hazlo que está trabajando Bajaré, tío Tío, la ha subido, tío Ojo, eh No tenemos cohete, tío Esa es la otra partida que teníamos Es el problema, tío Tienes que pusear tú por la izquierda, tío ¿Qué dices tú? Dice... Hay que jugársela, eh Sí, pero... Buena, buena partida, tío Hostia, tío, como salió al final, tío Ha sido mi mago, creo El que se lo ha cargado, eh Ha sido tu mago Y... Y el tornado Sí El tornado que lo ha hecho por el otro lado, tío Uff ¡Ay! Se venía la primera derrota, eh Pero muy... Sí, sí Sí, sí Es que... Tenía... Tenía tu mazo de una variación muy buena, eh Sí 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 Bueno... Cómo se copia Sí, ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto He hecho que lo han visto el video todavía Si ven el video ya, seguro que se copia, eh Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 No, pero cabrón. Atrás. No, era ahí tu balkiria. Ya, pero como estaba en la casa de antes. Mira, mira que brocha. Mira ahí mi house. Es que tiene el mago jota ahí. Justo ahí, ¿verdad? Sí. Ok, llevo aquí un poquito. No. No. Pujo ahí, lea. Yo, la que salió ahí, ¿verdad? Es que algo. Aquí, aquí. Ya está, ya está. Se la vamos lia, se la vamos lia. Dios. Otra. Ya está. Oye, espérate un momento. Que yo le voy a dar unas cosas. Mira, mira. Ah, no, no, es que yo creí eso. Sigamos. Sigamos. Bueno. Bueno, ya hemos cumplido. Toma, ruso. Qué rico, tío. Charti. Pues... Mazowski, ojo, eh. No. No. Vamos a hacer un pequeño arreglox por aquí. Vale. Oh, qué oso. No, tranqui. Casi, eh. No, 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 no. Es que hay... Es que a la vez dos, no sé qué... Hostia. No dejadme a luz. Sí, lo van a matar, eh. Estaba muy parecido. Sí, se va a suavemente. A ver qué tienen para parar el nido. Jejeje. Eh... ¿Con qué globito, eh, Chris? Un globo no le parece muy buena idea, eh. Sinceramente. No es para ellos, sí. Pero para nosotros... Oye, como chican así, hace un... Perfecto. Jajajaja. 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 A ver... Que me toque la nueva de. Similar. No. Tío, me toqué a las que tengo subidas, que me cojo. Bueno. Así bien. frente. A dio a occupy.. ¡Empezamos! Acompañando a Cheyult. How school. Jajajajajaja. Pues vale Además llevan los dos, ¿no? O sea, los dos llevan el carnero Oye, bro, tenías que haber Si va de eficacia va la torre del centro No, se me olvidaba decir Si, lo he caído yo No, 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 no Así no saben que tenemos turn out No, defienda, no, defienda Esto es, y esto para mí Toma, ahora si te doy pecho Vale, tenemos un pequeño gran No, 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 no A ver su dragón Y le iba a echar yo el hielo tío Pero es que no me falta tío Porque se lo ha comentado fácil Oye pero Y le iba a echar yo el hielo tío Da negro Y le iba a echar yo el hielo tío Vamos por ahí Y han sobre defendido la utilidad de Tron Y le iba a echar yo el hielo tío No no si pero No pero ha venido muy bien tu mago eh De verdad a ver si aguanto a la defensa de eso Si porque voy a echar yo Venga a tirar el hielo tío No 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 El hielo prefiero que te lo guarde a eso Por favor no tengo yo el mago Vale Para izquierda tener algo Pensa anda hasta la pandilla Vale ya se Tengo a caer La parte de la mecha Cada vez salí Tengo que Tengo que Tengo que Dime que Llega, dime que Llega Si me llega a esperar un poco más pillo a los carmelos Ya lo digo, no me quiere decir No, no, prefiero... Ahí estoy bien, ahí estoy bien No, pero mira que aquel otro lado Si, eso Eh, vale No, 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 no No, 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 no ¡Valdita sea! Ha sido un casi perfecto. Ha sido un casi perfecto. Pero bueno, está bien, está bien. Perdón que te dé la victoria. The next round. Tío, esta vez no puedo ni hablar. Estamos en verdad súper... Yo creo que es porque esa es la presidencia que va a ser visto después. O no, puede ser que no lo vea nadie, David. Yo me quedaría más con esa opción. Tu mago por la izquierda... Estaba rey. No, 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 no. Tío, no veo yo que necesito dejar de privado. Esa es una brilla. Quiero un hielo, es que no tengo... No, 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 no. Mira lo que tengo. Pero no es que tiene un mazo un poco de tu capelota. No puedo. No puedo, hay otro lado. No puedo. No puedo. No puedo. Vale. No puedo. No puedo. No puedo. Un hielito ahí, por favor. Me ha pillado el otro, tío. ¡Ah, J-B! ¡Qué asco! Están solo pasando, ¿eh? Sí, esa partida está... Sí. Es que tiene un poco de todo, ¿eh? Sí, tenemos que esperar a ver que monstruo no te pegue por la izquierda y... Voy a poner el mago. Sí, pero eso... Ah, visto, eso es lo que pasaba. Ah, es que van con dos chispitas, tío. O sea, eso es lo que pasaba, tío. ¿Cómo estoy plantando rápido el chispitas? O sea, ¿sabes dónde está mi...? El fallo está a mí, tío. Si hubiera tirado el hielo antes, si hubiera borrado el hielo, no me daba cuenta, tío. Si hubiera tirado el hielo, queríamos empatar. Sorry, tío. Ah, pero... Qué mal. Tío, ni siquiera me he dado cuenta de... De hiena. Si es que aquí no... No, aquí estaba difícil, tío. Sí. Pero yo creo que se hubiera tirado el hielo a la... A la izquierda, con los chispitas. Lo que pasa es que no me daba cuenta y... Porque no la tenía, creo. Creo que he tirado una carta y la izquierda era el hielo, pero no tenía bien. No tiran nada para la princesa. No, tranqui, tranqui. No, porque... Lo van a matar. Sí, te hacen... Vale, ya estamos aquí. Y el bowling, casi, casi... Lo van a matar. Vale. Voy a tirar yo la torre. Pues no. Vale. Y voy a engañarlo. Voy a decirle como que tengo esta mierda, soy. No, ese... Uf. No. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Venga, deja esta torrenta que me va a hacer ¡Vale! ¡Dios! ¡Qué tío! ¡Vale, voy a tirar! ¡Vale! 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 Esa partida está aquí grita Hay que ponerlo todo en esta paquete Oh, se lo ha pasado a uno Ay, me cachiste en la mata, la dita Se nos ha ido, tío, se nos ha ido esta partida Yo creo que así la defensa, tío No sé, aquí ¡Batalla! ¡Uff! Esta cosa apretadilla Vaya, hombre No tengo mucha defensa, solo eso Vaya defensa la han hecho hasta que he visto a los colegas, ¿no? Es posible que Imanjo en la pandilla sobre un poco A ver, a ver, te lo digo Vale, es mucha buena defensa por la derecha No sé,ás con él No sé,ás con él ¿Qué pasó, tío? ¿Cómo? Lo he dicho, lo he dicho Ah, te has cagado con el hielo, ¿no? Te has cagado con el hielo, ¿no? Tienes que evitar el destrozo, pero... No está mal la cosa Uh, está muy alto, ¿no? Vale, me tienen que dejar avanzar por ahí A ver, vamos por aquí, no se van a ir por el otro lado ahora No, 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 no Ten cuidado que tiene Mega Mega derrota, jeje Heeeey 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 Ya lo he asegurado, si nos tiran la torre, nosotros le petamos a ellos Ya que estaba más centrado en defender Eso ha sido un GG Pues nada, aquí está la jugada Todo o nada ¿Conseguimos la legendaria o conseguimos una F? Vamos a verlo Vamos a verlo Yo voy a guardar mi loot. Si. Pero ahora ni bien creo yo. Te voy a poner eso. La pantalla vendría agua aquí. Ah, pon. No, yo creo que no. No me apetece. Venga, atrás. No, no, no. Hay doble tronco. No es seguro. Venga, va por tronco. Deje en los cuatro. Vale, creo. Venga, hasta luego. No, me lo han matado. No, no. F, eh. Está difícil, eh. De momento estamos jodidos, eh. Oh, espejo, tío. Por favor, no. Vamos a sacar otra vaca, a ver. Es que es poliño. Ha sacado a la otra chiquita. Ya. Su puta madre no había visto Digo Su señora parienta No hemos llegado ni una vez Es que tienen buena defensa No, no, la partida se muerde No Este es el jugador maestro, el uso para nadie Ya, chaval Te dejamos de estar, ¿verdad? Es crack No, 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 la parte y 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